Amigos Cristovidentes, los invito desde Cali para que cada 15 días sigan ustedes en sus familias, en sus espacios, la transmisión de la Santa Misa por Cristovisión, la misa que también transmitimos por diversos medios aquí en Cali, en el Valle, en el Occidente. Sea para todos una ocasión más de sentir esta unión de iglesia en este suelo patrio necesitado de nuestro testimonio, de nuestro compromiso.